Lo que vamos a hacer hoy es jugar con la Rojali que tenía un Rojali, perdón, aquí la tenéis Preciosa, con su cosa, y convirtió dos guarros De mierda, bueno, pues aquí está. Vamos a jugar el tiro Bueno, antes de nada tendré que leer las cosas de la movida Porque, ¿sabes? Es un haz ¿Tú me entiendes? O lo aguento, es que como no me sé Las especificaciones, lo que os puedo decir es que esto está disponible El 13 de junio a la venta, ¿vale? Tenéis un enlace Abajo, ¿vale? Y podéis adquirirlo y comprarlo Es como un mini PC, y puedes hacer la Xbox Game Pass que te trae, incluidos 3 meses De Game Pass para que pruebes tus cosas Con tus vainas, ¿vale? Y puedes jugar, yo que sé, al Sea of Thieves A lo que te salga del nabo. Claro, es con joystick Si no sabes jugar con joystick Pues peínate, es algo de cuento Y bueno, os cuento un poco las especificaciones de la movida ¿Qué tiene? Una memoria interna de 512 GB Para todos los triple A Y dicen que, si se queda corto de memoria Se le puede meter una tarjeta SD como Tiene una pantalla súper brillante Y es cierto, me toca Incluso los cojos. O sea, que puede jugar en la calle Con lo que sea, pues está ahí, yo que sé, en casa de tu tía abuela Y, ¡bu! Le pega el sol de la hostia, pues te puedo con tus juegos Yo lo voy a usar mucho en los aviones Tiene un audio muy bueno, que es cierto Que tiene unos altavozes súper guapos Que puedes poner tu musiquita en YouTube Es como un mini altavoz Está guapo, suena bastante bien Y la CPU y la RAM tiene 16 GB de RAM DDR5 Que no sé qué es, pero suena muy bien Tira cualquier tipo de juego Y la CPU es potente, ¿vale? Que lleva procesador y gráfica todo en uno Maravilloso Y muy bien todo, ¿vale? La consolina, no veis nada porque está pasando por el juego Pero veis lo que estoy viendo yo ¿Me explico? Claro, aquí está en negro porque está en la pantalla ¿Tú me entiendes? Mira, si hago así, te lo demuestro yo esto, eh No, no quería hacer eso ¿Lo ha visto? Aquí está la consola, la puedes pasar también con una chisma Te la puedes pasar a tu PC con un adaptador Le metes ahí, te ves tus juegos tirados en tu sofá Si quieres la tele grande A ver, el juego es rollo fumada Es como de perspectivas, como de ir moviendo Pasando como acertijos Y a mí se me da muy bien esto Soy un tío muy inteligente, ya lo sabéis ¿Qué tal lo veis? Bien, ¿no? Qué bien se ve, esto es increíble, eh Me fumo un porro Vale, traducción Eh, sueña Y verdad Que, que, te vienes Aquí firmo Es un juego que se ve, se ve que va como de firmar No sé qué tal se estará viendo de FPS Porque se ve bien Lo que pasa es que, claro, la captura de hoy No sé si la he configurado bien Lo voy a ver No voy a tocar nada Como que no puedo yo acceder a este sitio, eh Por algún motivo que desconozco Bueno, lo conozco un poco Por esta mierda Tampoco No puedo yo acceder como un gatiño Que me Que estos gatos que te han por todos lados ¡Cuidado, eh! ¿Eso era así? Agarra la ficha ¡Hostias! Era bastante más sencillo de lo que Ha decrecido, ¿no? ¡Es como mi pene! Oye, qué bien nos venían los hombres esto, eh Depende de la perspectiva Que se puede ver un poco mejor Bueno, os lo doy un consejo, amigos Hombres del chat Árbol podado Más alto se ve No objects Dice que no tiene ningún tipo de objeción contra mí, eh ¡Eh! Se va, se va Fijaos Se va a cerrar ¿Qué te dije? Las cosas ¿Eh? ¿Puedo coger aquella cosa? Es que el joystick es complicado, eh, chicos ¡Oh! Fácilillo, chicos ¿No? Claro, lo que tengo que hacer es coger el bloque Y fumarme un peta ¿Es correcto? Uy, no es suficiente de grande esto, eh Necesito un goto más gordo, eh ¡Me cago en Dios! Me he calentado un poco, eh Yo creo ¿Y yo salto esto? Sí, lo salto Es increíble, ¿no? Me siento muy fumado Esto es fácil, ¿no? Y ahora coloco el peón En la plaqueta Muy bien hecho ¡Bah! Esto es fácil, chicos Estáis viendo bien de FPS la cosa Porque es que no... No sé si estoy capturando bien, tío Es que quiero que veáis esto Antes de nada, eh Mirad Bueno, claro, es que la cámara tampoco es La divina papaya Pero quiero que veáis A cuántos FPS va en esto Para que veáis lo que yo veo Mirad, eh ¿Lo veis? ¿Veis que va más fluido? Creo que se nota, ¿verdad? Se nota un huevo lo bien que va ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Que, claro Al pasarlo por la esta Pues me fumo un porro Vale, me llevo el cubo Debo acceder a esta puerta ¡Ah! Tengo que meter el cubo allí, ¿no? ¿Es correcto? Vale, pues tengo un plan Desde muy lejos Lo voy a obtener Y ahora lo meto Fácilmente No puedo meterlo Es muy pequeñito Ok Pero cómo se puede ser tan hijo de Pero cómo se puede ser tan hijo de la gran Se pone en verde Si lo dejo aquí Tengo un cartelón ahí Pero no puedo acceder a él Ya sé lo que tengo que hacer Porque soy un puto genius Lo que tiene es ser un chaval estudiado Una capacidad resolutiva ¡Qué barbaridad! ¿Tú te das cuenta de esto? Vale Ha sido absurdo esto, ¿eh? ¿Era todo un sueño? A ver, lo entiendo Tenía pinta de sueño, ¿eh? Llámame loco ¿Estoy en un barco? Un hotel Oye, no me jodas Que esto se convierte de repente En el juego del grito El juego de la niña Que sale de un pozo Y te aguchillitas navaja Ahora empieza el juego ¿Qué me estás container? Así Temporary Moved Bueno, por lo menos avisan, ¿no? Podrían no haber puesto ningún tipo de cartel Y yo estar completamente confuso Que los chicos Me cago en Dios ¡Ay! Sí que pega fuerte la mota, ¿eh? A ver, un momento Que me he fumado un poeskis Dios santo ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Ay, José! Hostia, me está dando un Harry Me noto yo como raro Bueno, un trofeo por tocar una mierda Perfecto, por aquí vamos Oye, oye, oye Espérate un momento ¡Ay, Jesús! ¡Qué rayada, chaval! Me está dando un fa... Me da un Harry ¡Qué mal viaje, colega! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, creo que en vez de encenderme un cigarro Me he encendido un porro de unas dimensiones Que no puedo ni definir Esto es el gameplay más lamentable que existe, ¿eh? Yo lo siento mucho por lo que estáis presenteando ahora mismo, ¿eh? Pero espero que algún día lo podáis olvidar Esa noción de destrucción mental de dimensiones Y perspectivas es una manera relativamente intuitiva De la estructura de dimensiones extra en teoría de cuerdas Ya que esta postula que vivimos en un universo de 10 dimensiones Donde los 6 que no podemos percibir Es la idea de ese juego de jugar con las perspectivas Eso, bebé Me he enterado de que el juego trata sobre perspectivas Y, joder No me ha costado a pillarlo, ¿eh? Soy un tío listo ¡Oh, Jesús de mierda! ¡Ah, mi cerebro! A ver A ver Esto es por la teoría de cuerdas, chicos ¡Hostias! Quiero, por favor, que me amputen los ojos Entre que tengo sueño Y estoy viviendo esta experiencia ¡Hostia! Me estoy pegando Una fumada Sin fumar Está en la pared Pero, cabrones Aquí tengo que colocar algo, tíos No sé el qué El jarrón Pero, ¿qué jarrón? Este Ah, que es una pegatina ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de... Oh, Dios mío Me duele el culo Y el cerebro ¿Eh? Es un minibar, ¿no? Bueno, espectacular ¡Uy! Vale, tengo que pegarlo más Pero, en principio, así Debemos poder subir, ¿eh? Fácil La palabra es fácil Me cago en Dios ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! Me duele la cabeza Creo que tengo que subir ahí arriba Para tener perspectiva, ¿verdad, chicos? ¡Eh! ¡Fácil! Ayuda Me derrito por el calor Y no porque sea un bombón Ese eres tú Estoy sudando más Que cuando hace la cosna Betty Mira que hace ocho años Yo también sudo fuerte Y no quiero estar en mi lugar Cerca mío, me refiero Chicos Debo subir Debo subir ahí arriba Oh, Dios No puedo más, ¿eh? Siento Escozor Ahora Vale Y ahora Veo esto Con perspectiva La madre que La madre que me parió ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Agarra la luna! ¡Qué luna, cabrón! Esa ¿Cómo voy a agarrar una luna, tío? ¿Estás borracho? Que estoy De verdad, ¿eh? Esto ¿Qué es esto? Ves, para que luego digan Que no puedo bajar la luna A quien quiera yo, ¿eh? Cuidado ¿Puedo escuchar esto? Sí En el momento Que este elevador No te levanta Por favor No interagir Con nada Que te caiga Como psicológicamente Significante Claro, al final Si ahora es carril Con la patrón Rivas Por ejemplo Si ves a tus padres Por favor Ponte en la cara Como difícil Y Inmediatamente Runa Hay que hacer un circuito De saltos, ¿no? Igual tengo que subir A la rendija Vale What the Fuck Ah, que este sale Oh Vale Ya entiendo Ha de ser así Eh Cari, ¿cómo subo yo Aquí arriba? No, tampoco me Hostias Pero qué cojones, tío Es que no hay espacios Donde llenar esto O sea, no tengo una zona Para llegar Claro, otra ventilación Claro, no había visto ¿Qué hay esto que me da? Pero chicos ¿Cómo cojones Voy a utilizar eso Para algo? ¿De qué coño Me sirve esto, chicos? Porque yo no Tampoco puedo subir ahí arriba ¿Pero qué sentido tiene esto, tío? El peón del Ya Es que el peón Está por algo Pero ¿Por qué? Igual no tienes que usar todos Ya No, no No, pero Hostia Estoy todavía ahora mismo Ahí fue donde lo abandoné Pues entonces me imagino Es que habéis dicho a varios Que aquí os habéis quedado Pero yo es que esto No lo entiendo Tío Qué rayada, eh No sé hacer esto, eh Lo juro No, no, no No sé qué va a hacer esto Pon los del suelo Al nivel del suelo Y el de la pared Sácalo lo más que puedas Te hago caso Ya está ¿Y ahora qué? Hostia, tío Es la La referencia Esto es la clara referencia Absoluta En la simpleza A veces está El deseo ¿Qué te cuento? No tiene mucho que ver Esto con lo que he hecho Yo no tengo que ver No, no, no No tiene mucho que ver Just keep Just keep Being you Just keep Being you Just keep Just keep Just keep Just keep Being you Just keep